Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria Y desde el sueño que evoca la memoria Del viejo puente, del Rivi, la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el Rivi, la Alameda Jaspines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risada en la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Aspira de la lisura que da la flor de canela